Pero fijaros que una persona a la que han intentado arruinar su carrera artística, la han descalificado como mujer, como madre. Equico Hernández incluso haciéndola amenazas privadas, esto la gente no lo sabe o hay poca gente que lo sepa, amenazándola por el WhatsApp privadamente de que iba a hacer lo imposible para que le quitaran la patria potestad de su hijo mayor. O sea, a ese nivel de perversión llegan personajes como estos, ¿no? Bueno, lo de Kiko hay que echarle de comer aparte, aparte de esos 30.000 eurazos que va a tener que pagar, que sí, que para él a lo mejor no serán calderillas, pero de verdad, tiene que ir empezando a saber lo que hace. Pero fíjate que una mujer con esos antecedentes, que la han perseguido por las ciudades y las localidades en las que ella iba actuando, que además ha vivido como hemos vivido todos, pero ella especialmente, el mundo artístico especialmente, nada menos que dos años y pico en el que no han podido trabajar, porque no había bolos, porque no había actuaciones y demás. Con tres hijos, el mayor ya en una edad de adolescente, que tenga la fortaleza de ánimo, de espíritu, para plantarles la cara de esa manera tan directa. Directa, directa. Bueno, es que yo conozco a Rosario hace mucho tiempo, ¿no? Pero cuanto más pase el tiempo, más admiro a esta mujer y, por supuesto, a su familia, ¿no? No, no, la fortaleza que tiene, vamos, se ha hecho a base de palo también, evidentemente. Y bueno, en relación aquí con Hernández, que estábamos hablando, bueno, lo de ayer de mofarse, me parece curioso, se mofaba de, al final es un show, yo sé que es un show, se mofaba de la periodista Maite Amedia por el pelo blanco, ¿no? Como no sabía justificarse, no tiene argumentos para responderle, pues, con respecto al tema del chat, de Gustavo y tal, pues le dice ahí con el pelito blanco y empieza a imitarla. Lo curioso es que él tiene el pelo blanco igualmente, pero bueno, no entendió muy bien, no entendió muy bien por qué siempre denigra a las personas y, sobre todo, también le pasa como a Jorge Javier a las mujeres, ¿no? Que utiliza siempre aspectos físicos para intentar quitarte la razón o ridiculizarte, ¿no? Sí, mira, ya se lo dijo Mercedes Mirá hace mucho tiempo, ¿no? Le dijo, incluso además le hizo una apelación pensando en el futuro de sus hijas, ¿no? Le dijo una frase terrible, le dijo, tus hijas merecen un padre que mire la vida de otra manera, ¿no? Claro. Porque, claro, esas dos niñas, esas dos niñas cuando tengan 6, 7, 8 años más y se encuentren todas las barrabasadas que ha ido generando su padre a través de la televisión, pues supongo que no van a tener una adolescencia muy saludable. Tranquila, sí, supongo. Está clarísimo. Que conste que yo lo que he decidido es que la tengan, por supuesto. Hombre, claro, claro. Que tengan una adolescencia y un desarrollo absolutamente ajeno a las barrabasadas que hace su padre, pero claro, es inevitable en los ámbitos en los que se van a mover que antes o después alguien las identifique y les ponga por los calificaciones. Sí, bueno, lo estoy hablando, lo estoy hablando últimamente por lo de Shakir y Piqué, ¿no? Es un poco parecido, es decir, al final es cierto que, bueno, está bien la canción, está bien que él también le responda y se suba en un twingo, se ponga el casio, pero al final no se está pensando en lo más importante. Los niños ya están en unas edades que los amigos, los chicos que están apuntados al fútbol, es decir, al final se encuentran en una situación que se encuentran con amigos y dicen, oye, que tu padre ha dicho esto de tu madre y tu madre de tu padre, oye, y vaya lo que le ha contestado. En fin, y al final quien paga el pato son los menores, ¿no? Algo que creo que deben de pasar más. Yo cuando pienso siempre en, alguna vez me he hecho la pregunta, ¿cuál será el lugar más sucio que haya en el territorio nacional? Alguna vez me he hecho esa pregunta, ¿no? Y siempre voy al mismo sitio, es decir, yo creo que el lugar más sucio que yo imagino en todo el territorio nacional es el smartphone de Kiko Hernández, que tiene que contener una cantidad de basura, bueno, que estamos hablando de un señor que fue capaz de inventarse nada menos que una enfermedad terminal, una enfermedad con un porcentaje de fracaso final, fue capaz de eso e incluso de cabrearse porque se lo recordaran, ¿no? Y llevando a los tribunales a personas porque se lo estaban recordando, ¿no? Y al final en los tribunales le dijeron, pues oiga, aquí bastaría con un pequeño informe médico para que todo esto se aclarara y efectivamente si a usted le han invadido su intimidad y su derecho al honor, pues condenamos a los que lo han hecho y punto, ¿no? Bueno, no fue capaz, no solo no fue capaz, sino que ahora tendrá que pagar las costas de todos los procedimientos, ¿no? Bueno, si es capaz de... Ahora aparte reniega de haber dicho eso el otro día, yo ya flipando, digo, de verdad, tío, tiene la mero que cae ahí. O sea, yo sé que han eliminado muchos programas, pero las redes sociales están ahí, ¿a quién pretende engañar? O sea, pero este chico juega con el convencimiento de que la audiencia de televisión tiene la memoria de un besugo al horno. Quiero decir que a la gente se le olvidan las cosas, ¿no? Porque hace, ya por hablar de una cosa más lúdica y más reciente, ¿no? Hace días se pone ahí en su pulpillo como si estuviera, vamos, como que va a soltar... Como un rey, como que va a soltar algo, un libro caído del cielo que le va a decir aquí la Biblia o algo así. La bomba nuclear. Y dice, hay mil horas de grabación contra Maripresa Campos, contra Terilu Campos y contra Carmen Campos por parte del conductor, de Gustavo Guillermo. Un mil horas. Bueno, pues... Pero es que Carmen Borrego, es que Carmen Borrego la tiene a cobardad del todo. Yo cuando lo veo, digo... Y como mira Kiko, digo, ¿qué poder tiene este tío? Que es que la tiene a cobardad, pero realmente. Terilu no, Terilu no, un poquito más como que sabe cómo va esta historia. Pero Carmen Borrego, aparte de que seguramente haya metido la pata y haya comentado algo. Y claro, ya no lo sepa, a ciencias ciertas, si Kiko Hernández es verdad que puede tener, no puede tener, pero es verdad que la tiene a cobardad, vamos. No sé cómo lo haga, se las apaña, que tiene, de todo el mundo tiene una recopilación. Sí, sí, sí. Pero bueno, aquí te dicen mil horas. Piensas que hay decenas o centenares de conversaciones, ¿no? Y resulta que lo que hay son dos conversaciones cuya duración son 17 minutos. Eso es todo lo que hay. Entonces, te dicen mil horas y dices, joder, pues ahí habrán cantado la traviata. No sé qué, hay conversaciones, no sé cuántos... Este siempre utiliza la misma técnica. Yo os voy a refrescar la memoria. Hace ya siete o ocho años, este pájaro se ganó la confianza de la sobrina de Ortega Cano. La hija de Conchi. Se ganó la confianza de ella. O sea, es que es exactamente lo mismo lo que estamos viviendo ahora con el chofer de María Teresa Campos. En el modus operandi, ¿te refieres? Sí, exactamente. Es idéntico. Se gana la confianza de esta señora. Lógicamente, claro, para ganarse la confianza de esta señora, pues me imagino que todas las conversaciones serían del tenor. O de, va, esta gente, no le hagas ni caso, son gentuzas o no sé qué. Perdón. Se va ganando la confianza de ella. La está grabando todas las conversaciones. Todas. Y cuando ya la otra, cuando ya la sobrina de Ortega Cano se le da cuenta de que, bueno, pues de que ha caído en el anzuelo, lo que hace es empezar a distribuir todo lo que tiene grabado, presentándolo como una entrevista. O sea, tú fíjate el pájaro. Tú fíjate el pájaro. Hasta dónde es capaz de llegar. Tan es así que Ortega Cano le metió una querella penal. Claro, ¿qué sucedió? Como él en aquel momento había sido condenado recientemente por apropiación indebida y ya tenía antecedentes penales, este se vino abajo, digamos que dejó de hacer sólido, para entendernos, por decirlo de forma educada. Ya cuando iba al baño todo era líquido, tanto por delante como por el medio. Y consiguió el perdón de Ortega Cano, que le hizo leer un comunicado. Ya te lo buscaré para la próxima vez que nos juntemos por aquí, para recordarlo. Porque es que muchas veces nos pensamos que las cosas, bueno, pues fíjate qué barbaridad. No, no, si es que vuelven a hacer lo mismo. Esto es una secuencia, es como en el tema de Operación Deluxe. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Sí. Si Carmen Cervera, la barnesa Pisen, se personara en el juzgado de instrucción número 4 de Madrid, en relación con la Operación Deluxe, el asunto se convertiría en un auténtico... Es decir, trascendería de las fronteras de España. Y se convertiría en un escándalo, como ya lo fue el tema de Carlota Prado en Gran Hermano. ¿Pero te refieres por la cantidad de cosas que han dicho de ella? Bueno, es que es tremendo lo que están diciendo. Pero es que tú fíjate el procedimiento. El procedimiento es que la fábrica de la tele la convence para que dé una entrevista a Aristo Mejide. En el chéspero de 4. Entrevista que tuvo una audiencia espectacular. Porque cebaron con una pregunta que al final no se sacó, no se emitió, ¿no? Eso es. Eso es. Vale, sí, he informado sobre eso. Quiero decir que a Carmen Cervera en España, yo creo que la última entrevista que le han hecho es de hace 10 años. O sea, en sí mismo, un personaje público, además de la aristocracia, pero de la aristocracia europea, no española, europea, con la capacidad económica y financiera que tiene Carmen Cervera, que se preste a ese tipo de entrevista con la fábrica de la tele, pues ya, bueno, ya quiere decir que te han enviado. Porque es que además estos siempre utilizan la misma técnica. Es decir, estos se han pasado media vida investigando no solo sobre Carmen Cervera, que eso está todo en el juzgado de instrucción número 4 de Madrid, en la operación de Lux. No solo sobre Carmen Cervera, sino sobre toda su familia. Si Carmen Cervera, en lugar de decir a esta gente, no, no, yo voy a hacer una entrevista y tal, dice, no, 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 yo la entrevista la voy a hacer, pero en la plaza de Castilla. Porque es que ahora, a partir del día de la emisión, ahora, ¿qué es lo que están diciendo de Carmen Cervera? En todos los programas de la fábrica de la tele. Que su madre, es que claro, esto yo no sé cómo explicarlo aquí, ¿no? Porque es que es muy fuerte. Que su madre la preparó para ligarse gente poderosa económicamente, ¿no? Y además, con las palabras que ellos utilizan para ser princesa, que princesa en el castellano nuestro es la palabra de las cuatro letras. Sí, están dejando caer una serie de cosas que ella es, que al final manchan su imagen. Oye, Enrique, no es que lo dejen caer, es que lo entiende hasta un niño. Sí, 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 sí. ¿Sabes? Que se ha inventado la vida de su padre y la vida de su madre, que no tenían donde caerse muertos, que eran unos mingundis, que ella, lo de que la mandaron a Suiza para formarse y no sé qué, es una leyenda urbana, que sugiriendo que sus hijos provienen, nada menos que del semen de su hijo mayor, en fin, unas barbaridades. Sí, 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 lamentable, lamentable. Si esta señora, repito, la entrevista la hiciera con estos personajes, con estos, vamos a llamarles depravaos, siendo muy generosos, si la entrevista la hicieran sentados en frente de Marcelino Sesmero, que es el juez, el magistrado juez de Instrucción 4 de Madrid, la entrevista sería gloriosa. Eso sí que sería para emitir. Eso sí que sería para emitir. Pero bueno, así estamos, Enrique. Es lo que hay, Alf. Yo me imagino que cuando ha hecho la entrevista es porque le han tenido que pagar un pastizal, ¿no? Pero ¿tú crees que esta mujer ha puesto un caché a la entrevista? Es que yo creo que no. Es lo que no entiendo, digo, dinero no hace falta. Entonces, ¿por qué lo ha hecho? Y bueno, lo puede hacer, vale, de acuerdo. Pero ¿por qué luego permite todas esas cosas, todas esas indicios, todas esas cosas que se están dejando caer sobre ella, tan turbio, tan feo, esas especulaciones que está dejando en el aire? Pero estas cosas siempre empiezan así. Llama a la directora de contenidos, ¿no? Llama a la directora de contenidos y le dice, Baronesa, te adoramos, te queremos, hace mucho que no estás en los medios, te queremos hacer una entrevista bonita, para ver cómo está la colección tuya, la de Suiza, la de no sé qué, la de no sé cuánto, y sobre el papel, pues es una especie de reconocimiento a la labor cultural que ha hecho ella, llevando el nombre de España por todo el mundo, porque no hay que olvidar que el Reina Sofía, que es donde está gran parte de la colección de Carmen Cervera, de la Vanessa Thyssen, pues es una de las primeras pinacotecas del mundo, que todos los años recibe cientos de miles de visitantes de todos los países, ¿no? Y que se convierte en uno de los productos más potentes de la marca España, ¿no? Entonces, claro, si se lo cuentan de esa manera, pues ella entiende, pues como cuando me dicen a mí, entra en este canal, que te vamos a dar voz para que expliques lo que es la operación de Lux, y luego me empiezan a llevar leches por todos los lados, que uno ya no sabe ni para dónde mirar, ni por dónde ponerse, ¿no? Bueno, a pequeñísima escala lo mío, bueno, a ridícula escala lo mío, y en una escala absolutamente increíble, lo que hacen con esta mujer, pero que es que lo hacen con todos, o sea, yo, si cualquier persona que acepte el mero hecho de sentarse en un programa de la fábrica de la tele, ya debería saber a estas alturas que se expone a lo que estamos viendo, cualquiera, sí, sí, no, totalmente, cualquiera, porque tú fíjate, tú fíjate María Teresa Campos, María Teresa Campos, que es una persona que ha sido cuatro o cinco años parte del programa de Sálvame, defensora de la audiencia, la reina de las mañanas en Telecinco, una, bueno, es que lo que están haciendo ahora es que no puede ser más duro para una persona que además parece ser, digo parece ser, porque yo de estas dos, yo de las Campos no me fío de ninguna, tampoco de la madre. No, 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 no. Ni de la madre, ni de las hijas, ni de la nieta y tal, además es como una epidemia, cae una y aparecen dos, como las setas, cae una y te vienen dos en el carricoche, desaparece María Teresa Campos, desaparece María Teresa Campos de la televisión y te aparece la Carmen Borrego y la sobrina. Entonces decir, bueno, esto es inacabable, ¿no? Pero claro, que una persona así, que no ha sido todo en Mediaset, en Telecinco, a la que han venido llamando la reina de las mañanas, que ha trabajado en el programa durante muchísimos años, que hasta hace nada, hasta hace nada, las hijas le estaban exigiendo a Basile que la permitiera despedirse del público. Lo cual es tremendo porque todos sabíamos ya, todos lo vimos cuando aquella del autobús con el papamóvil por Madrid, ya vimos que esta mujer no estaba en condiciones de hacer ningún programa. Claro, lo que pasa es que su hija Carmen Borrego se sacaba un porcentaje por estas contrataciones. Claro, pero es que para que estas dos ridículas vivan rodeadas de servicio y de prendas de mercadillo, pues, 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 pues ahora lo que estás viendo es que se pone en cuestión a la madre, pues, que está sola, que la vida va a ver, hoy creo que estaban diciendo que la nieta, tú fíjate, pero esto delante de Teren Lucampos, delante de Teren Lucampos, que hoy le estaba diciendo Kiko Hernández a Teren Lucampos que la nieta, Alejandra, iba a la casa de la abuela, se hacía un selfie y se piraba. Madre mía. Para subirlo a las redes sociales. Bueno, ese es el respeto que tienen por todo, ¿no? Bueno, yo a mí, la verdad, yo es que no sufro por lo que puedan sufrir las Campos. Estamos hablando de, es que tú fíjate, Teren Lucampos, Teren Lucampos, que hace 10 años, 15 años, se sentaba a comer con gente de la realeza, de la Casa Real Española y ahora se tiene que sentar con Rafa Mora, con Avilés. Menudo elenco, ¿no? Tú fíjate, tú fíjate, y que su gran, lo más emblemático que ha hecho en los últimos años en televisión es entrevistar a su hija. Ya. Es que manda, manda eso, ¿no? Al final, al final, se ha metido en un círculo vicioso que, que bueno, ella permitió, es decir, cuando a ti te preguntan quieres hacer un programa de este estilo y tú aceptas las condiciones y tú aceptas los colaboradores y tú vas aceptando la gente que va allí a hablar, al final, es lo que hay, ¿no? Pero todo para tener un séquito de personal de servicio, que es una cosa ridícula. Y para comprar cuatro cosas horrorosas, feísimas, en los mercadillos de la Comunidad de Madrid. Y para poder decir que vives en Pozuelo de Alarcón, aunque sea de alquiler, pero que tú vives ahí donde está el poderío económico. A mí me parece una cosa tan ridícula. Es decir, que no respeten ni siquiera, pues digamos, la vejez de su madre, ¿no? Que es una mujer que se va a trabajar y tal. Bueno, yo tengo muchas cosas en contra de lo que he hecho en televisión, pero más allá de eso, es evidente que es una persona que, pues desde que tiene 17 años, lo único que he hecho es trabajar para que estas dos... Bueno, es que de verdad, es que no sé cómo describir. No sé cómo describir. Bueno, me están...